¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en un nuevo video para platicar hoy sobre el Tata Martino, que ahora salió regañado por los directivos de la Liga MX. Todo mal, todo mal con el Tata. No solamente es criticado por los aficionados, por los medios de comunicación, por las formas de juego y los resultados que entrega en la selección mexicana, sino ahora también los directivos de la Liga MX han explotado contra el argentino. Y es que según el periodista Rubén Rodríguez en su columna de récords, Gerardo Martino pateó el pesebre. ¿Qué quiere decir esto? Que después de la pregunta que le hicieron en la última conferencia de prensa tras el partido entre México y la selección de Colombia sobre si él cree que hay cierta culpabilidad de la Liga MX, pues bueno, el Tata Martino, más allá de defender los intereses de la Liga y demás, pues al contrario, exhibió algunas cosas como las estructuras, formas y modos de operar en el balompié mexicano. Pero para no hacerlo más largo y que ustedes escuchen precisamente qué fue lo que dijo el Tata, aquí están sus declaraciones en esa conferencia de prensa. Yo hace poco escuché, no sé si fue un directivo, no me acuerdo decir que la Liga no tenía que jugar para la selección. No me acuerdo quién fue, pero sí que lo escuché seguro. Digo, ¿cómo no? Sí, si nosotros tenemos el 60% de los jugadores que van a la Copa del Mundo jugando en la Liga Local. Que se ajusten a lo que el entrenador de turno quiere a rajatabla, no. Y acá conmigo hay un montón de dirigentes que saben que yo no impongo cosas. Yo analizo, comunico y nos ponemos de acuerdo. No se hace lo que yo exclusivamente quiero. Eso es una mentira porque además no lo hice nunca en mi vida. Si me quieren decir a mí con quién tengo que jugar o a quién tengo que convocar, vamos a entrar en problemas. Pero cuando hay que hacer un análisis de lo que, de cómo se mejora, yo soy el primero que estoy dispuesto a eso. Y hay mucho, es una pena que no se busque mejoría desde otro lado, que todo termine en el entrenador, los jugadores, a quién citó, a quién no citó. No es el debate que necesita México para mejorar futbolísticamente. Podemos estar de acuerdo o no con estas declaraciones del Tata Martino, pero bueno, para finalizar con la información, Rubén Rodríguez explica que ciertos directivos han enviado el mensaje de ponerle un alto ahora a esta situación y que el Tata mejor se ocupe de encontrar una solución pronta al funcionamiento de su equipo. En teoría buscaban un jalón de orejas al entrenador de la selección mexicana, no por lo que juega, sino por la manera en que exhibe todas estas cosas. El Tata Martino es un hecho que no va a seguir, no va a seguir el frente de la selección mexicana una vez que la Copa del Mundo de Qatar 2022 llegue a su fin porque nadie lo quiere, él ya no quiere seguir y lo único que quiere es que México quede eliminado de una buena vez para marcharse a Argentina, a Barcelona o a donde le dé su gana porque aquí en México pues ya no será bien recibido y pues él tampoco va a regresar en el momento que México termine su participación en Qatar. Él va a tomar un avión con cualquier rumbo al planeta menos menos a la Ciudad de México. Hazme saber en los comentarios qué piensas, el Tata se equivoca o hizo bien en defender sin importar que exhibiera los tratos en la Liga MX. Mi nombre es Agustín Jiménez y nos vemos en un próximo video.